La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Ya estamos aquí. Hola, Clemence. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos a punto de volver a recibir en el plató a Norma Menasa. Está llegando. Su vuelo está llegando. Así que estamos nosotras dos frente a los micrófonos. Nosotras dos a solas. Bueno, casi a solas. Casi a solas. Oye, tenía también una pregunta. ¿A qué sacas eso? Había una persona que había dejado un comentario en el canal de YouTube que hablaba de la intimidad. De la intimidad en la pareja. Si era algo fundamental para que pudiera desarrollarse los deseos, la comunicación. O si eso de la intimidad es una cosa muy egoísta. No, me parece que la intimidad es necesaria. Que conviene tener una intimidad. Es decir, que hay cosas que uno puede compartir con su pareja. Y mejor no ir a contarlo por ahí porque los otros que van a hacer van a juzgar. Van a dar su opinión de si está bien, si está mal. Y que hay una manera de relacionarse. Sí, una manera de relacionarse de las parejas que son propias de cada pareja. Es decir, que nadie puede entender. Ellos hacen así y ellos hacen así. Y que no hay que meterse ni en la forma que tienen para relacionarse ni juzgar. Entonces, claro, cuando uno va a contar a su amigo o a su amiga. Mira, me dijo esto. Hicimos tal cosa. Pues el otro lo mira raro. Y lo mira raro no porque sea tan raro lo que uno va a hacer con su pareja. Sino porque es diferente. Y esa diferencia es como lo más difícil de aceptar. Entonces, en lugar de aceptar que el otro solamente es diferente a mí, le gustan otras cosas, tiene otras maneras de pensar, tiene una cabeza totalmente estructurada, totalmente diferente. Su estructura, su imaginación, su manera de posicionarse frente a la vida es diferente a la mía. Diferente no quiere decir a priori mejor o peor. No, sin hablar de mejor o peor. Porque cada uno hace la vida que puede. Es decir, que la vida que puede con su manera de pensar. Es decir, que hay gente que necesita dar cosas y uno se puede sorprender. ¿Cómo necesita eso? Bueno, sí. Y además necesita. Y además para él es imprescindible. Bueno, y eso remite directamente al trabajo del psicoanalista y a esa particularidad de esa función. Ya que el psicoanalista no juzga o no valora si tú vives de esa manera o de otra. No es del orden con que lo podamos comparar. Sino en todo caso, el contraste se produce o la interpretación te indica que tal vez hay elementos de esa manera de pensar que tienes o de vivir que sean los que están poniendo en jaque ciertas cosas. Como que te plantea otra posibilidad o te dispara a otro lugar donde uno no había reparado y se habría reparado en algo que insistentemente cae en un vacío. Porque no era ahí donde estaba el kit de la cuestión. Sí, mira, hablando de las diferencias, he pillado un pequeño fragmento en un libro de Menaza que viene a decir, justamente hablando de la mujer, y que dice Todo el desarrollo de la liberación femenina sin psicoanálisis no es liberación. Sin psicoanálisis es buscar la igualdad. Y ahí, cuando tenga la igualdad, será sometida. La única manera de salvarse del sometimiento será que pida por la diferencia. Pero, ¿cómo va a pedir por la diferencia si no sabe? La única teoría que habla de la diferencia es el psicoanálisis. Justamente. Pero, cuando hablamos de la diferencia, como la mujer se tiene que poder posicionar como diferente al hombre, pero cualquier ser humano se tiene que posicionar como diferente. Porque solemos decir, no soy normal porque pienso de otra manera que la mayoría o lo que veo en los periódicos, pero eso es una manera desubicada. Porque uno tiene que poder hacer su propia vida y su propia vida se parece a ninguna otra vida. O eso es lo que hay que conseguir. Pero eso contrasta mucho con lo que nos hacen pensar. Es decir, en esa ideología capitalista, donde se consiguen mayores beneficios, homogenizando a la gente, sus tendencias, se consigue más control sobre ellos. Y justamente las grandes marcas te venden cosas que todo el mundo va a tener igual. Y te hacen pensar que tener eso que todos desean es un goce. Exacto, pero eso es un error. Porque lo que da goce al otro, a mí no me da. Es decir, que por eso que pensando en la creación, en la creación cada uno va a crear una cosa diferente. Porque no se puede crear lo mismo que creó el otro, sino no es una creación, evidentemente. Y es en esa novedad que hay goce. Frente a esa novedad, la creatividad es lo que da. Es interesante porque estaba pensando, uno puede hacer las cosas de una determinada manera, que no quiere decir que sea la mejor. Normalmente lo mejor está por hacer, por construir y se hace entre otros. Pero precisamente eso, cuando uno modifica o empieza a hacer actividades entre otros, eso te da otro pensamiento y otro cuerpo, que es el cuerpo grupal. Si tú, digamos, rompes ese narcisismo que tenías de lo que venías anteriormente. Y claro, a veces uno cree trastabillar porque se establece una nueva modalidad, pero sin embargo es pura riqueza. Es una nueva creación que ahora no depende ya exclusivamente de ti, porque ya es un deseo nuevo, otro, que se ha generado ante otras personas. Y claro, la riqueza que eso produce me parece que es mayor, que es más amplio poder enriquecerme del pensamiento que otros también producen en mi presencia. Porque ya para el otro también es una novedad. Claro, claro, que es decir que hay una generosidad en eso, porque no solamente yo voy a ganar con lo que los demás hacen, sino que también van a ganar los demás por lo que yo voy haciendo. Entonces es un intercambio que a veces a la gente no le gusta, porque prefiero hacerlo todo solo. Pero siempre volvemos a caer un poco en esa actitud infantil, cuando nosotras hablamos, en el sentido que esa imposibilidad de poder hacer cosas con los demás o poder dar y recibir, porque cuando uno da, pues recibe, y ahí se aleja de su posición infantil. Claro, y justamente ahí interviene el psicoanálisis, que te muestra la neurosis te ataca a aquel lugar donde tú puedes crecer, que es a las relaciones entre otras personas, a tu capacidad de abrirte, de comunicar y de liberarte. Y justamente el psicoanálisis nos va a ayudar a trabajar eso. Ahí planteo la mayoría de las personas que habitan esta sociedad están presas, por un lado, de esos poderes fácticos que invierten millones de euros en publicidad, y luego ese desaliento que alimenta la neurosis en nosotros, que nos dificulta mucho pactar con los otros, acordarnos, pelearnos, compartir, sumar. Claro, vemos que al fin y al cabo lo que permite alargar la vida, es tener proyectos, y solo, hemos dicho, uno no puede mantenerse solo en nada en la vida. Bueno, para mantener una vida larga es la creación, es que no hay otra. Porque decimos que los viejos, por ejemplo, son viejos cuando no aportan nada, es decir, que no crean nada. Cuando vemos un viejo simpático, es porque nos trae algo nuevo para nosotros, entonces ya no es tan viejo. Pero quería leer también, Elena, otro párrafo que descubrí en un libro de amenaza, que dice, mira qué interesante. Dice, El hombre es mortal. Ese es su fracaso. Por lo tanto, siempre algo va a fracasar en el hombre. No es posible una vida sin fracaso. No es posible una vida sin caída. Porque el hombre va a morir. Lo que sí es posible es caer sin desalentarse. El desaliento es una cosa del estado, no de las caídas. Las caídas son una cosa del que es mortal, y está determinado desde su ser finito, mortal. Entonces, algo siempre fracasa en él. Ama, pero no del todo. Escribió, pero no es el mejor poeta. Mató, pero no es el asesinato perfecto. Es decir, es muy interesante poder pensar que hay ideas, porque ahí se ven muy bien los prejuicios que existen. Es decir, que he fracasado, entonces es normal, estoy triste, tardo en recomponerme y todo eso. Pero que eso es un prejuicio. Que una caída, cuando amenaza dice en un poema, el hombre debe saber caer. ¿Cómo es? El hombre debe saber ganar y también perder. Bueno, en ese sentido. Es decir, que son dos cosas, son dos verbos que uno no va sin el otro. Si un día gano, porque en otro momento he perdido, ¿qué voy a perder después? Porque si no, uno no parece humano. Lo humano incluye esas dos cosas. Claro, claro. Incluye el amor y el odio. Y si lo pensamos como en un único polo, o hay represión, o se está ocultando lo demás, o no eres humano. Claro, como a veces pensamos, este lo hace todo perfecto. No se puede, no se puede. Es decir, que uno pone buena energía, digamos, una energía y consigue logros. Pero caídas y fracasos hay en todas las vidas. Lo que es interesante es ver ese prejuicio que tenemos sobre la caída o el fracaso. Que es un prejuicio justamente para impedirnos, levantarnos y decir, bueno, me he caído. Y me levanto y sigo. Es decir, que ninguna caída, ningún fracaso puede impedir absolutamente nada. Es una excusa. Hay que seguir. Algo que pueda tener algo de relación con eso es una consulta también que nos han hecho a través de YouTube, del canal, en uno de los vídeos, referido a la relación con la madre, que tiene que ver con la sobreprotección. Nos pregunta cómo nos puede afectar la sobreprotección. Tú ahí dices, de alguna manera, que hay personas que no toleran ese error o esa caída. También eso puede estar alentado por ese deseo de muchos padres de proteger a los hijos para que todo sea idílico, perfecto, para que nada les dañe. Y al final los incapacita para, si uno se pudiera incapacitar, pero no les transmite la verdad de la vida que va a ser. Bueno, eso de todos modos no podemos saber. Es decir, que hay madres muy protectoras que lo que hacen con tanta protección es que después los hijos, en cuanto pueden, huyen. Y se van de la casa, se van lejos y empiezan su vida. Entonces, a veces, incluso, puede llegar a ser benéfico para el sujeto. Es decir, que no siempre va a producir tal o tal cosa. Y después, la madre muy protectora, yo pensaría también que no tiene otra cosa que hacer. Porque proteger, así como tú dices, e impedir que el niño fracase o que la niña tenga decepciones, es que trabajo es hacer. Además, es un imposible. Y además, se trabaja para un imposible. Entonces, pone un montón de energía. Es decir, que no tiene otra cosa que hacer. Porque si no, el niño tiene que hacer su vida y aprenderá también. Pero, sobre todo, yo creo que irá aprendiendo, no solamente por su propia experiencia, sino ver que también su madre cae y se levanta y sigue. Y que no pasa nada. Porque, por un lado, claro, porque a veces me pregunto, ¿no? Esa fuerza de cuando nosotros decimos la ideología del Estado. Es decir, que la ideología del Estado es la que nos fabrica nuestra manera de pensar. Y es muy fuerte, es más fuerte que la ideología familiar. Es decir, que esa ideología del Estado, sí, es más fuerte que la ideología familiar. Entonces, uno después está aprisionado, aunque tenga una familia, digamos, donde tenga el mejor padre, la mejor madre, que los dos están felices, que tienen una buena pareja, que cada uno goza con su vida, y también gozan juntos y trabajan y parece que todo es fenomenal. Igual puede tener hijos que hay algo que no va. Es decir, por la ideología, a mí me parece, ¿no? Por la ideología del Estado, porque la ideología del Estado, que es una cantidad impresionante de prejuicios. Diciendo, si caigo, me repito, pero que si caigo, entonces me duele, tardo en recuperar. Ahora en la Navidad, que hay tantos reencuentros o tantos compromisos que te vienen a decir, tienes que ir a ver a tus padres, claro, cómo no vas a ir. Entra justamente en juego eso, también el juicio sobre la vida que uno tiene, si te juzgan como acertado o equivocado. Creo, porque uno suele necesitar la aprobación de la familia, pero yo creo que la aprobación de la familia también es un... Bueno, depende de cada familia, pero depende de cada familia. Uno tiene que ocuparse de su vida, no de la vida de la familia. De ocuparse de su vida, porque hay mucha presión dentro de la familia. La familia te impide hacer cosas, te impide gozar a tu manera de tu vida. Quieres tener que la familia apruebe tu manera de vivir, ¿cuándo cómo va a aprobar? Tú apruebas la manera de vivir de tus padres. Mira cómo han vivido tus padres. ¿Te parece que lo hicieron todo fenomenal? ¿Que viven felices? ¿Que han gozado de su vida? ¿Que han hecho un montón de cosas? A la mayoría de los casos, no. El otro día escuché que a medida que uno crece, va matando a la familia. Bueno, matando a la familia. Digamos, matando en uno a la familia. Porque la familia es una idea también. Entonces, esa idea de la familia que uno tiene y que tiene que transformar. Que la familia no es eso. Además, la familia realmente es imprescindible para el niño, para que él pueda desarrollar. Es decir, que ahí los padres son imprescindibles para que el niño pueda dar sus primeros pasos, aprender a comer, aprender a relacionarse con los demás. Y lo aprende, por eso tiene tanta importancia la familia. Porque aprende un montón de cosas en el seno familiar. Pero después, cuando es independiente, porque tiene que seguir sometiéndose a la familia. Si ya gano mi vida, si tengo mi vida, ya elegí mi pareja, ya hago como me organizo mi vida cotidiana, como mejor puedo. Y que mi madre tiene que intervenir y juzgar. ¿Por qué la dejo? ¿Por qué la dejo? Porque hay algo infantil en mí que sigue pidiendo ese amor. Porque yo creo que es eso. Me someto para mantener ese amor familiar. Es decir, que mi mamá me siga queriendo, porque hago las cosas como a mi mamá le gusta. Si no, y si me deja de querer, ¿qué pasa? Porque después decimos, claro, hay muchas familias donde también los padres se han enfadado con los hijos porque los hijos no se han sometido a la ideología familiar. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Someterte a la ideología familiar o vivir tu vida? Es una elección. ¿Cuántas vidas hay? Un montón. Se puede vivir un montón de vidas. Ah, te mueres y vuelves a resucitar. No, porque si vive varias vidas a la vez. O se pasa de una vida a la otra. Pero si vives tu vida. Pero si vives tu vida, claro. No se siguen las opiniones de papá y mamá. Claro, porque también cuando hablamos de las opiniones de papá y mamá me parece que también lo hacemos de manera inconsciente. No nos damos cuenta. Fundamentalmente. Claro, que no nos damos cuenta que hacemos las cosas para que ellos sean contentos, que al final no lo suelen estar. Miren bien, es que a la madre nunca le conviene del todo lo que la hija hace, lo que el hijo hace. Que siempre sueña que sea de otra manera, porque no me viene a visitar más, porque no me da sus hijos para que yo los cuide, que piensa que no puedo cuidar a sus hijos. Bueno, un montón de historias. Bueno, hay personas que no han vuelto a ver a sus padres. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero después hay también, porque eso me parece que son como medidas drásticas. Es cuando hay una imposibilidad de conversación, cuando ya he roto la posibilidad de ir conversando, porque que no le guste mi vida a mis padres, bueno, pero ¿y qué? No podemos seguir conversando. Yo sigo conversando con mis padres, digo que uno tiene que poder seguir con la conversación, seguir contando algunas cosas, no todo, algunas cositas de lo que hace en su diario vivir y sobre todo para decirle gracias, porque yo puedo tener una vida donde estoy feliz. O sea, ¿qué pueden decir los padres? Si no están contentos los padres, porque también serán envidiosos. Y será también como un temor a vivir en el sentido de que uno siente que la familia le va a apoyar en un momento de debilidad. Ah, puede ser también. No importa ese pensamiento, ese amor grupal que tenga en cuenta otros, porque a veces lo grupal para muchas personas no existe. Existe como mucho la pareja, que hoy en día además sabemos que es tan efímera, tan cambiante, y tal vez se aferran a esas figuras familiares, porque si no piensan que... Que no hay otra cosa, que me tengo que unir a la familia a pesar de todo, porque si mañana me enfermo, ¿quién me va a cuidar? Exacto. Me parece una cosa un poco pobre de pensamiento y evidentemente... Porque no he podido unirme a otras personas que no sean la familia. Que es verdad que no es fácil. Que no es nada fácil. ¿No? Poder unirse o fabricar su propia familia, porque mi propia familia no se queda en mi pareja y mis hijos. Mi propia familia son mis amigos y todas las actividades que yo puedo hacer con mis amigos. Pero claro, mis amigos en general, cada uno también tiene su vida. Y uno... Entonces, lo de grupal es una idea que hay que alcanzar, hay que alcanzar para tener un poco de solidaridad con los amigos, poder estar en todos los momentos. Porque te ves... Pero sabes, también pensaba, ¿no? Porque hay muchos que dicen que un amigo es cuando estoy mal y que él puede estar. ¿No? Tenemos esa idea, ¿no? Pensaba en esos amigos que uno dice. Entonces, estoy mal, pero mi amigo... Vi que realmente era mi amigo porque estuvo cuando yo estaba mal. Y el otro ya no es tanto mi amigo porque no estuvo cuando yo supuestamente lo necesitaba. Pero eso, claro, es bastante limitante en las... Porque cada uno tiene su vida. Entonces, hay unos que pueden estar y otros que no pueden. Entonces, si yo no puedo tolerar que el otro tiene esa disponibilidad, porque además se identifica con mi malestar y entonces me quiere ayudar porque dice que él también pasó por una cosa similar... Bueno, pero ahí en el caso de la consulta que pasa muchísimo, que hay pacientes que te dicen eso, esos disgustos con los amigos porque no han estado ahí en los malos momentos, hay que ver que no vino, que no... Es una cosa de diván, es una cosa de tu neurosis y del trabajo que hay que hacer para aprender a amar. Porque aprender a amar no está en el sentido de que siempre el amor me va a devolver lo que yo espero, sino todo lo contrario. Donde lo importante va a ser en que yo ame y acepte esas diferencias y particularidades de cada una de las personas que viven en mi vida dentro de esas distancias y esos pactos que son diferentes. Y otra cosa es lo que te venga de las demás relaciones, ¿no? Donde ahí uno no tiene que tener esperanzas, sino que tiene que aceptar lo que se produce porque eso es lo que uno es capaz de tolerar. Pero claro, es totalmente inconsciente. Mientras que en todo lo demás es parte de la conciencia, esa idea de amistad, de que porque yo te quiero, tú me quieres... En el análisis psicoanalítico no hay amor para nada en eso. En esa manifestación aparentemente amorosa o de amistad. Entonces es como una radiografía, ¿no? Detrás de esa apariencia de salud no hay salud. La salud es ese trabajo que le va a permitir unirse a personas con las que usted nunca se hubiera imaginado, pero que te unen elementos sociales, psíquicos, amorosos o sexuales que por ahora son desconocidos para ti y que con el pensamiento moral que tiene no va a poder alcanzarlo. Entonces, claro, es muy interesante porque volviendo a lo que decíamos antes, si hay muchas vidas... Bueno, cada uno de nosotros tiene una vida que puede vivir en ese periodo vital muchas vidas, muchos momentos, distintas profesiones, distintas pasiones, amores. Distintos encuentros. Pero se lo tiene que permitir, por un lado, y tiene que hacer el trabajo. Sin trabajo esas cosas no existen, esas vidas no existen. Bueno, cuando decimos trabajo siempre hay como un poco esa idea de qué trabajo hablamos, pero poder... Porque también cuando hablamos de los amigos, la verdadera manera de poder convivir o estar contentos con los amigos es tener muchos amigos, a poder tener varios amigos, bueno, yo no sé si se trata de muchos o pocos, pero de varios amigos para cuando uno no esté o no puede estar, porque en tal situación, digo que hay situaciones donde uno quisiera ayudar al otro, pero no puede justo, o en ese momento no puede, o por su historia, entonces yo tengo que poder tener otro amigo. Pero también la amistad es un concepto que varía, a esa idea que teníamos en la infancia. Pero varía en cada relación, porque en cada relación es una relación diferente. Tengo un amigo donde vamos y conversamos un montón y otro, y después tengo otro amigo que conversamos muy poco o de las cosas prácticas de la cocina, pero digo que cada relación es una... Yo casi hoy me compro un billete para Buenos Aires porque digo, Norma no llegaba, yo me voy a buscarla. Eso te hubiese encantado, ¿ves? Entonces ella, porque ahí no es tanto de amiga, sino porque está interesada en ir a Buenos Aires. Entonces, por eso que decimos que no es una prueba de amor si ella llega a comprarse un billete, porque va a aprovechar la ocasión para decirme voy a Buenos Aires. Es decir, por eso que incluso el amigo que nos ayuda a ver qué tipo de amor que me quiere después pedir... Algo tiene, bueno, y algo tiene. Siempre con la acción. No hay altruismo en la conducta humana. Claro, claro. No decían, el ser humano no es bueno, es un hijo de puta. Bueno, suele ser bastante malo, sí. El ser humano tiene esa tendencia y cuando hay alguien a mano que se somete un poco, pues es sádico, tranquilamente. Y entonces, claro, pero ves esa dificultad del ser humano, del sadismo de cada uno, de la maldad de cada uno, de lo miserable que es cada uno, porque no hay otra. Es que es así. Yo también quiero decir, no es porque esté hablando que a mí no me toca. Hoy se nos van a ir desmotivados. Bueno, porque, claro, es una cosa muy difícil de aceptar. Le estamos preparando para las fiestas navideñas. Íbamos a cantarles un villancico, pero hemos decidido. Hoy se van con ideas nuevas. A ver, a ver cómo se las juegan en ese divertimento que es la vida, que tiene que serlo. No siempre con las ideas fijas y las obligaciones. También piensen que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es que yo creo que no hay otra. Para poder vivir una vida correctamente, hay que poder cambiar. Es imprescindible, porque si no, uno no se encierra o llora porque ha perdido lo que le mantenía en una cierta vida confortable, digo, confortable en el sentido mental, espiritual. Es decir, que ya se había arreglado con lo que tenía y surge un cambio que viene del exterior, de la realidad y ya se queda por eso que cuando decimos una persona sana es una persona que sabe sustituir. Es que no hay otra. Hay que saber adaptarse a las situaciones y cambiar. Ahora llega la Navidad y hay que poder cambiar, es decir, adaptarse a esa situación que te guste o no. Hay que adaptarse porque después uno se puede escapar, es verdad, y decir no voy a festejar nada, me escapo. Oye, el próximo día hacemos especial Navidad con champán y dulces navideños. Bueno, tú lo quieres festejar durante un mes, ya veo. Bueno, pero es que justo en Nochebuena y Nochevieja cae el lunes, me parece, así que no habrá programa. ¿No habrá programa esos días? No, vamos a dejar que la gente desarrolle deseo de encontrarse con nosotros. Veremos lo que hacemos. Estaría bien así hacer un especial Navidad. El próximo día vamos a hacer un especial Navidad. Pero si el próximo estamos a principios de diciembre, no, no, Elena, tendrás que aprender a esperar, que ya tienes muchas ganas de sacar el champán y los polvorones y todo eso, pero vamos a esperar un poquitín que llegue el momento. No hagamos como todos estos ahí que dice que Madrid, por ejemplo, porque nosotras estamos en Madrid, vivimos en España, y que ya está todo iluminado con las luces de Navidad. Es decir que un mes, un mes antes, un mes antes ya nos bañan en las cosas de la Navidad. Yo no he puesto el árbol, los aguacates se van a caer. Bueno, recuerden que tienen nuestros teléfonos a su disposición si desean contactar con psicoanalistas. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Y el teléfono 626-67-3322 con el 0034 si llamáis desde fuera de Madrid. Ok, casi no te acordabas del teléfono, hace mucho que no lo das. Bueno, ¿ves? Por eso hay que practicar la repetición para aprender a memorizar. 626-67-3322 Muy bien, es verdad que antes dabas otro. Por eso ahí te surge... 5596-436. Bueno, quiere enseñarnos que sí, que sabe, sabe cómo nos podemos comunicar con ella. Muy bien, Elena. Bueno, seguimos el próximo día. Muchas gracias a todos y estamos en contacto y contáctennos. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunes y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.